Y la ciudadanía respondió, respondió votando masivamente en esas elecciones. Y su mensaje ha sido claro. No quiere el tripartito de derechas que se había ofrecido en la campaña como alternativa. Tampoco da mayorías absolutas a nadie. La gobernabilidad pasa pues por el diálogo y el necesario acuerdo de las fuerzas políticas. Pretender que la abstención de alguno de ellos dé paso a su gobierno no soluciona el problema de fondo. Pues nos encontraríamos a la vuelta de la esquina allá por octubre sin un acuerdo que pudiera armar una mayoría en torno al presupuesto. Imprescindible para la supervivencia del nuevo gobierno. Si por otra parte lo que busca, tras obtener así su investidura, es sustentar parcialmente su gobierno sobre las bases de lo que hoy proclaman esos líderes políticos, me temo que no podrá contar con nosotros los planteamientos políticos inflexibles y de retroceso en el ámbito de las libertades que enarbolan y su oposición al diálogo y al acuerdo entre diferentes provocarían el enquistamiento de los problemas que hay que afrontar. Considerando que necesita, más que probablemente, al menos la abstención de las fuerzas catalanas para tener éxito con la investidura. O juega el despiste, o es una excusa negociadora, o le gusta atentar a la suerte, o en realidad no busca su investidura. Es usted desconcertante en ocasiones, yo puedo hacerle muchos elogios, creo que tiene muchas virtudes, pero sinceramente esta actitud sinuosa y desconcertante para muchos durante estos últimos meses, pues sinceramente eso no se lo puedo elogiar. Hay un problema que resolver y debe ser resuelto políticamente. Lo que esperamos de usted es diálogo, imaginación y valentía para buscar soluciones políticas. Han dado por hecho que nuestro voto iba a ser positivo, no solo ustedes, también la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Desde su supuesta seguridad han pensado que para qué mojarse más allá de buenas palabras y acabaríamos dando el sí por responsabilidad institucional. Y es verdad, es verdad que nos pesa la responsabilidad hacia la ciudadanía. Qué ironía, ¿verdad? Tanto patriota en la Cámara, al que se le llena la boca con la palabra España, y al PNV se le supone más sentido institucional que a ellos. A la banda, que dice el señor Rivera, que hoy, así lo dice, la banda. Hoy lo ha dicho también desde el escaño muchas veces y, sí, claro, es que... Mire, a mí también me pasa que cuando le miro al señor Rivera, cuando le miro a usted al señor Rivera, pues es que yo cada vez que le veo a usted también le imagino en una banda, pero en su caso en una banda de mariachis, dando siempre la nota desde la tribuna y la serenata desde el escaño continuamente. El socio preferente con el cual yo quiero cooperar y gobernar es Unidas Podemos. Con ustedes también. Lo he dicho claramente. Yo no he escondido mis cartas. Están encima de la mesa y destapadas. Clarísimamente. Ahora bien, tenemos que hacer un gobierno posible, señoría. Un gobierno posible. Fíjese. Tenemos que hablar de contenidos, tenemos que hablar de programas. No tanto de quién va a ocupar los escaños azules. Es más, le diré una cosa. Si al final yo llego a un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos, los ministros que se sienten en esta bancada no serán ministros ni ministras del Partido Socialista o de Unidas Podemos. Serán ministros y ministras del gobierno de España. Entonces, construíamos en la investidura algo diferente. Siempre va a encontrar nuestra disposición al diálogo. Nuestra extensión, entiéndala en ese sentido también, en un sentido constructivo. Y, evidentemente, con la esperanza que de aquí al jueves pasen algunas cosas.